Dos heridos de bala es el saldo preliminar de un enfrentamiento entre dos grupos que se disputan. La toma de casetas en el Estado de México. Se trata del grupo de Guerrero que pide cuotas a los automovilistas a cambio de pagar el peaje para supuestamente apoyar a normalistas de Ayotzinapa. Y desobediencia civil pacífica que exige cooperaciones para causas de los colonos. El choque de dos horas a tiros y a palos ocurrió en la caseta México Pirámides en el municipio de Catepec. Las casetas de la zona han sido tomadas diario por diferentes grupos sociales. Nada más que ahora, aparte que las autoridades no se meten en nada, fíjense, si llegas y le pides la cooperación a una persona que viene manejando, un señor que viene con su esposa, con sus hijos al asiento de atrás, si la persona se resiste a darles algo, entonces vienen los reclamos y entonces esto se torna en violento.